Chataqueras, bienvenidos a un nuevo video y este es un video de gadget de mini espías Este es el Huawei WatchBots, un smartwatch que esconde audífonos bluetooth en su interior Si, como alguna vez llegamos a ver en películas de ciencia ficción o llegamos a soñar ¿Quieren conocer todos los detalles? Acompáñenme y les cuento Sin lugar a dudas el Huawei WatchBots es uno de los gadgets más interesantes que hemos visto en los últimos años en toda la industria tecnológica Se presentó en China a finales del año pasado pero ahora ya está disponible en México Y al ser un gadget tan diferente, tan llamativo, les voy a contar todo lo que nos ofrece En cuanto a diseño, es un smartwatch como Huawei ya tiene muchos en México Tiene pantalla AMOLED a color de 1.43 pulgadas, su cuerpo es de metal y tenemos una correa de cuero Sin embargo, si nos fijamos muy detenidamente, nos damos cuenta que sí es algo más grueso que otros dispositivos del mismo tipo Son 15 milímetros de grosor pero que están justificados porque al presionar el muy discreto botón que tiene al frente La tapa se levanta y nos revela la presencia de dos pequeños audífonos Bluetooth Estos se adhieren magnéticamente a la parte superior de la tapa y cuando bajamos Hacen contacto con los pines que los mantienen siempre cargados Por su diseño cilíndrico y pequeño tamaño, cada auricular puede ir en cualquiera de los dos oídos Tanto en el derecho como en el izquierdo sin distinción alguna Además, también por ser muy pequeños, tienen una tecnología que nos permite tocar en ciertas partes de nuestro oído Para que se reconozcan los gestos de control Es decir, al tener puestos los auriculares puedo tocar sobre ellos para activar los controles táctiles Pero al ser pequeños, también puedo tocar por ejemplo aquí justamente delante de mi oreja O en la parte superior para que se reconozcan los gestos de control Por su diseño, estos pequeños audífonos quizás no son los más cómodos de llevar Aunque esto también depende de la anatomía del oído de cada persona Pero definitivamente Huawei se ha esmerado en que sean lo más cómodos posibles Y es así que cada uno pesa tan solo 4 gramos Eso sí, a pesar de ser tan pequeños, tienen tecnología de cancelación de ruido Aunque Huawei no especifica hasta qué nivel y ofrecen hasta 4 horas de autonomía Cuando la batería se agota, ¿qué hacemos? Pues simplemente los regresamos al interior del reloj Para que se carguen y podamos volver a utilizarlos Un detalle importante de mencionar es que el Huawei WatchBot no integra altavoces ni micrófonos Pero sí permite tomar llamadas desde la muñeca con el uso obviamente de los auriculares Es decir que yo puedo recibir una llamada directamente desde aquí Me pongo un auricular o los dos Contesto y puedo tanto escuchar a mi interlocutor Como él me va a escuchar debido a los micrófonos integrados Chataqueros, aquí les va algo muy importante Sin ser este un review a fondo, sino más bien unas primeras impresiones Les puedo decir que el audio de los pequeños audífonos del Huawei WatchBot Es sorprendentemente bueno para su tamaño Es decir, es un sonido muy equilibrado, carece de bajos de nueva cuenta debido a su diminuto tamaño Y su cancelación de ruido es suficiente digamos para situaciones en las que el exterior no es muy escandaloso Por ejemplo, si estamos dentro de una oficina Será suficiente para acallar las voces de compañeros que podrían estar platicando Pero si estamos por ejemplo en la calle y tenemos activada la cancelación de ruido Aún así escucharemos el pasar de los coches, las voces de la gente En general es una cancelación de ruido suficiente para interiores o ambientes no muy escandalosos Dejando de lado los audífonos dentro del Huawei WatchBot, su aspecto más importante Pues tenemos más bien un smartwatch tradicional Tenemos sensores para medición de ritmo cardíaco, oxígeno en la sangre, actividad física con más de 80 modos deportivos Podemos recibir notificaciones y como ya les mencioné incluso también podemos recibir llamadas directamente en la muñeca El sistema operativo que le da vida a este reloj inteligente es HarmonyOS 3.0 Y es compatible obviamente con dispositivos HarmonyOS pero también con Android y iOS Ahora hablemos de autonomía y este es un aspecto muy 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 importante Los smartwatches de Huawei son bien conocidos por su autonomía que llega a alcanzar hasta 15 días de uso Sin embargo el Huawei WatchBot se queda limitado a tan solo 3 y este es un efecto directo de que en su interior integre los audífonos De igual manera debido a la integración de los audífonos en su interior tenemos que la resistencia al agua es tan solo con certificación IP54 Es decir que resiste únicamente salpicaduras y no es sumergible como otros modelos Para finalizar solo queda hablar de conectividad y es que en el Huawei WatchBot nos encontramos con Bluetooth 5.2 La tecnología que utiliza para la conexión con los audífonos y nuestro smartphone También tenemos Wi-Fi y por supuesto NFC Y este es el Huawei WatchBot y todo lo que nos ofrece como uno de los gadgets más interesantes que hemos visto Pero en este punto es cuando nos ponemos a debatir Definitivamente para algunos este diseño y concepto de dos dispositivos en uno Pues cumplen los sueños que alguna vez tuvimos de niños No me dejarán mentir quienes estuvieron en esta posición Por otro lado también habrá personas que crean que justamente este concepto, esta idea es infantil e inclusive hasta innecesario Pero si lo pensamos de manera más crítica y analítica podemos llegar a dos conclusiones El Huawei WatchBot puede estar enfocado a aquellas personas que son más prácticas y no quieren cargar dos dispositivos Es decir unos audífonos aparte con el pendiente de tener siempre el estuche Y pues ya los tienen aquí integrados en el dispositivo Además también para aquellas personas que no utilizan demasiado los audífonos Y simplemente los usan para precisamente tomar llamadas Pues esta puede ser una gran solución En contraste para las personas que prefieren las características ya conocidas de un smartwatch Huawei Como una gran autonomía, la resistencia, la sumersión al agua Pues definitivamente este no será su dispositivo Pero también para aquellas personas Huawei tiene otros dispositivos Otro segmento del mercado que está más enfocado en el audio Por supuesto requerirá una calidad mayor que lo que estos audífonos pueden ofrecer Y para ellos pues también hay otro tipo de productos Tanto de Huawei como de otras marcas Dicho todo esto ya solo nos queda hablar del precio El Huawei WatchBots tiene un precio oficial en México de $12,999 pesos Ya disponible en la tienda en línea Huawei y también en tiendas físicas Huawei Experience Store Yo sé que después de toda esta demostración de capacidades del Huawei WatchBots Tienen mucho en su cabeza los ataqueros Así que díganme aquí abajo en la sección de comentarios ¿Les gusta el diseño? ¿Les gusta la idea del Huawei WatchBots? ¿No les gusta? ¿Se lo comprarían? ¿No se lo comprarían? ¿Se lo comprarían a sus hijos o a sus hijos? Guiño, guiño para que se lo pongan ustedes Todo déjenlo acá abajo o también en nuestras redes sociales Y por lo pronto pues yo me voy a seguir escuchando música con mi Huawei WatchBots Nos vemos en el siguiente video Chao